El proyecto y la ejecución de la línea se inició con la dictadura de Primo de Rivera hacia 1924 sin un trazado final definido, unas obras a juicio de muchos que nunca debieron acometerse donde el gran negocio del Santander Mediterráneo no era acabarlo sino construirlo a costa del erario público. Estamos haciendo el trayecto de la línea de Vía Verde, que es actualmente una vía verde, de la línea de ferrocarril Santander Mediterráneo y vamos desde la estación de Santelices hasta el Túnel de la Engaña. El impulsor del ferrocarril era un cazasubvenciones que obtuvo suculentos beneficios con la parte sencilla del trazado, pero la Anglo-Hispanish, empresa adjudicataria en los inicios, hizo todo lo posible para eludir la construcción del tramo final en la que no veía oportunidad de lucrarse. Paralizadas las obras en diferentes ocasiones, no fue hasta el 1941, terminada la Guerra Civil, que se abordó el tramo final con la ejecución del Túnel de la Engaña, un proyecto de 52 meses que se convirtieron en 19 años para comunicar Burgos y Santander con el túnel de 7 kilómetros bajo la cordillera Cantábrica. Con los escasos recursos y medios de la posguerra se inició la perforación del túnel con mano de obra de diferentes penales del franquismo en las que se incluían presos políticos represaliados, muchos de ellos con la única imputación de haber sido leales a la República y que redimían penas con su trabajo. Aunque se llegó a finalizar el túnel, jamás se pusieron vías y traviesas en este tramo final. Aún así, la línea funcionó en algunas partes del trayecto, pero tan larga ejecución de la obra, el cambio en la apuesta de la movilidad por las carreteras y un trazado por zonas despobladas sin industria ni recursos minerales, la mantuvo totalmente deficitaria y fue clausurada en 1984. En el 2003, Renfe inicia su desmantelamiento. Aquí parece que hay un socavón. Espérate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué peligro, se ha hundido toda la tierra. Como pasa el río, engaña por debajo. Se ha llevado todo el pimiento que había aquí. Aquí aparca a la gente sin darse cuenta de noche y no hay ni valla. Hostia, qué peligro. Bueno, habrá que advertirlo esto al ayuntamiento. Mira, allí ya está la final del túnel, aquí. Esta ya sería la estación. Ahí detrás está la estación, la última estación de la línea. Esta es la estación de Dunia. La chica que hablábamos. Está el perro. El almacén y esto es lo que quiere que sea el albergue, parece. Conocer la historia que subyace de estas instalaciones ferroviarias se nos antoja interesante. Y quién mejor para informarnos que Dunia, una catalana afincada en el lugar desde hace algunos años con un proyecto y una asociación dedicados a preservar y dar a conocer el lugar y su historia. Así que vamos a visitarla. Dunia, ¿dónde estamos ahora aquí? ¿Qué es esto? Ahora estamos en la pedanía de Rozas de Valdeporres, en la Merindad de Valdeporres, la comarca de las Merindades, al norte de Burgos. ¿Y esta estructura que tenemos aquí qué es? Pues esta es lo que fue la colonia obrera de la línea Santander Mediterráneo. Este es el edificio de la estación y detrás tuyo tienes el economato. Dime, ¿de qué consiste el proyecto que estáis iniciando aquí? El proyecto tiene una parte histórica del ferrocarril, una parte paisajística y una parte social. La histórica tiene dos partes. Es rehabilitar el edificio de Viajeras, que es la estación, y el muelle cubierto, que es el almacén. O sea, eso que tenemos aquí detrás es el muelle. Es lo que era el muelle cubierto y se habilitó como almacén y economato. El economato queremos dar el uso de casa-museo y la estación que tienes a tu espalda de albergue. ¿Esto era la estación y dices que esto era un albergue temático? La línea de ferrocarril, ¿qué pretendía hacer? Lo que pretendía hacer era abrir el mercado de las naranjas de Valencia a Europa, y a través de las naranjas todos los demás productos, abrirnos a Europa haciendo un trazado ferroviario de altas prestaciones, desde Calatayud, desde el puerto de Sagún, hasta el puerto de Santander, en Cantabria. Era comunicar el Mediterráneo con el Atlántico y abrir... ¿Era una cuestión comercial de comercio? Comercial, demográfica, política y económica, porque sería abrir el país a Europa. Vale, y el hecho de que no funcionara, ¿qué crees que fue? A ver, sí funcionó, es un matiz, funcionó desde Calatayud hasta Ciudad Dosante, unos 6 kilómetros más abajo, tanto como para viajeras como para mercancías. Lo que ocurrió es que al llegar aquí, estuvieron 20 años doradando el túnel, que mide 6.976 metros de longitud, en ancho ibérico y doble vía, y en esos 20 años España sufrió los cambios más significativos, políticos, económicos... ¿Me estás hablando de final de la República? Final de la Segunda República, sí. En esos 20 años que dedican a esta zona, que es la séptima sección y la más difícil de todo el tramo, porque como habéis podido apreciar hoy, estamos en un suelo cástico, rocoso y acuífero, además a nivel ascendente, todo esto en doble vía y ancho ibérico, elevaba los costes y la dificultad de ejecución. Entonces, claro, esos 20 años estamos en la franja más difícil y el reto que era romper la frontera... Pero se llegó a hacer el túnel hasta la otra... Claro, entonces en estos 20 años se estableció aquí una colonia obrera de tercera categoría, teniendo recursos y servicios que las pedanías no tenían, esto fue un lugar de prosperidad y de libertad, y doradaron el túnel en una gran celebración de un 27 de abril de 1959, y no solo está inaugurado este túnel, sino los otros cuatro que le siguen ya en tierras pasiegas. ¿Llegó a hacer tránsito de...? Aquí jamás llegó la vía del tren. Ah, lo que se hizo todo menos la vía del tren. Eso es, por los cambios que te comento. Vale, vale. Fíjate que cuando tenemos los primeros 300-400 metros gradados del túnel, después de todos los cambios y los tres parones que sufren la obra, ya estamos en el año 41, y así como el ferrocarril condenó el canal de Castilla, cuando estamos ya ahora dando el túnel, la carretera condena al ferrocarril. Va, o sea que todo... Nace Renfe, con lo que supone ordenar toda la infraestructura ferroviaria del país, con todo lo que había pasado y seguía pasando, ¿no?, económicamente, y claro, esta conjunción de factores... Hizo el traste de... Claro, había que apostar por las vías más económicas para comunicar al país. Y no olvidemos que estamos en el norte. Entonces, ¿sobre qué año quedó abandonado, más o menos? ¿Todo lo sabes? ¿Abandonado nunca he estado? Bueno, ya, pero ya en desuso. Aquí marchan los obreros y sus familias en el 61. Claro, cuando uno tiene más futuro, los obreros de aquí ya no hacen nada, ¿no? Nunca se les dijo, ¿eh? Nunca se les dijo. Lo que pasa es que, claro, los hombres entraron... Los penados entraban instruidos. Ah, bueno, y la construcción de estas se hacía con penados. No solo. No solo. O sea, es un estigma que nos gustaría... O sea, que esta obra se inicia en la república y la continúa el franquismo también, ¿no? Pero el franquismo aquí no tuvo mucho que ver, porque estamos hablando de industria. ¿Los penados que me hablas? Los penados eran de la dictadura del Primo de Rivera. Ah, bien, bien, bien. Tío, es que la historia estoy algo que ves. No solo están las dos. Lo primero que es muy importante al tocar el tema de los presos es saber de dónde venían, de esos penales. Hay libros ilustrados donde explican. Eso eran penales, campos de trabajo. Esto no fue un campo de trabajo porque la empresa fue allí y preguntó quién quería redimir condena trabajando aquí. Y los que quisieron venir salvaron la vida. Y ese es el punto de mira con el que te deberíamos mirar la engaña, ¿no? Es un lugar donde las personas salvaron la vida. Otros, por desgracia, fallecieron dinamitando el túnel. Sí, sí, sí. Eso es un hecho. Es una desgracia muy grande. Pero las personas que escaparon del penal para venir aquí salvaron su vida. Sí, sí, sí. Y también las personas que nacieron aquí, porque el edificio de la estación se habilitó como hospital. Y aquí han nacido bebés asistidos por un médico. Como decías antes, también es un espacio de libertad, ¿no? Claro, claro, claro. Esas personas son no solo los penados, sino todos los emigrantes que venían de toda la de todo el Estado español. Aquí tenían asistencia médica, derecho al culto, opcional, alfabetización, tiempo lúdico. Aquí establecieron una liga de fútbol que llegaron a clasificarse. Quiero decir, había tiempo para los cuidados, para... Había un... Eso hacía que se crearan relaciones de compañerismo que hasta hoy permanecen, ¿no? Porque no solo estaban compartiendo el tiempo de trabajo. Y todo este bienestar de Adiós mientras duró la obra, se supone. Mientras estaban construyendo. Claro, fíjate si era el bienestar y la prosperidad y la posibilidad que muchos marcharon antes. Porque gracias al aprendizaje de aquí... Sí, sí, los recursos... Claro, muchos fueron a altos hornos y de altos hornos pasaron a Alemania, Bérgica y Holanda. Ah, pues es una pena que esto no se conectara ni hubiera sido un espacio... Claro, yo creo que esa pena, en vez de decirlo en pasado, la tenemos que trasladar al presidente. Lo que es una pena hoy, que con los recursos de los que demoran las administraciones públicas y los fondos europeos, hayamos perdido no solo el túnel, sino la historia, ¿no? Porque como te comentaba antes, es una historia tergiversada. Un lugar que ha sido de redención, un lugar donde se han mezclado los penados y los no penados, siendo los maestros los penados de los demás, que eran niños. Porque los que no eran penados eran niños de 12 años, que se sacaban de la escuela. La escuela se acababa a los 12 años y había que trabajar. Esos aprendieron de los penados, que eran los que estaban instruidos, culturalizados y tenían oficio. Vale, ahora que me explicas la historia del lugar, que parece interesantísima, ¿cuál es tu proyecto aquí? Vale, pues el proyecto, una parte es recuperar esa historia. Esta historia yo la extraigo de contrastar muchísimo durante 7 años todo lo que está escrito sobre el satélite mediterráneo y la engaña. Y la clave es entrevistar a los testimonios vivos, a los cuales en vez de preguntarle por la tragedia de perder un compañero en el túnel, les pregunto por la alegría de un nacimiento atendido por un médico, o por la llegada de un compañero, o por la libertad de un preso. Ya, pero ¿qué pretendes organizar aquí ya? Ah, sí, perdón. Bueno, con una parte del proyecto, recuperar esta historia, esta historia en positivo, darla a conocer. Sí, dar tu otra versión de lo que es la historia. Bueno, otra versión no, o sea, la parte positiva. Bueno, a veces en esto de las historias al final, es más, lo estamos viviendo en momentos históricos nosotros, y luego cada cual lo explica de una manera diferente, es difícil llegar a un consenso. Por eso me he formado como promotora turística, para ceñirme a los hechos equilibrados. Porque esta historia no está equilibrada, siempre está explicada en negativo. Y yo no voy a negar que fallecieran las personas trabajando, que fueron a gran desgracia. Tampoco voy a negar la dureza del trabajo, ni del clima, que no es el invierno que tenemos ahora. Eso es así. Pero esas eran las tres cosas negativas, no había más. Entonces se han puesto más, no se entiende el tema de los presos, porque lo miramos con una mirada actual, demócrata y tal vez republicana. Entonces no entendemos, lo vemos como una explotación. Pero tienes que saber cómo vivían en aquella época, para entender que fue una oportunidad. Para entender cómo celebraban aquí el día que uno había redimido la condena. Además llegó una amnistía y ninguno llegó a cumplir la pena. Total, porque se quedaron liberados y siguieron en esta obra. Hay la anécdota de un preso que se fugó a través del túnel, utilizó el túnel para fugarse. Aquí nadie dijo nada. Había un complot ahí, bueno, positivo. Y a los cuatro días regresa y le dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo has vuelto, compañero? Y le dicen, cállate, que es la mejor manera de comer caliente. Entonces con esto te estoy contando que la historia hay que contarla siempre de forma neutra, sin buscar culpables ni buenos ni malos, y contrastando siempre la información. Es decir, lo que yo te estoy contando no es mi opinión, es fruto de mi trabajo como promotora turística. Y la clave, la verdad que yo defiendo, es la de los testimonios vivos. O sea, no hay mayor verdad que la de los que vivieron aquí, trabajaron aquí. Vale, entonces concretamente tu labor es transmitir esa historia del lugar. Yo tengo una historia positiva, que lo hago como de dos maneras, con las personas que vienen a visitar el monte, les doy tres ideas y les ofrezco el fritur, que es pues una ruta para conocer toda la colonia obrera y la historia. ¿Tú le ofreces la información sobre todo a esto? Eso es, eso es, para ponerlo en valor. ¿Y tienes estructura para organizar este tipo de cosas? O sea, el fritur es una ruta en coche, que la hacemos desde la primera infraestructura hasta la última. Tengo fotos de archivos que la enseño, para que en las fotos se ve muy claramente lo esplendoroso que fue esto, ¿no? O sea, lo que hoy la gente llama barracones fue una hospedería de tres estrellas y dos mil metros cuadrados. Sí, sí, sí. Estos son los resquicios de esa leyenda negra que yo comento, que el valle, que el Santander Mediterráneo, que la engaña, necesitan sanar. Porque, fijaros, si siempre hablamos de este lugar como muerte, sufrimiento y pena, no prospera. No está ahí puesta ni la mirada de la comunidad ni la mirada de la administración. Y querramos o no, desde antes de los obreros la gente viene a visitar este monte, que es maravilloso, que tiene una fauna y una flora autóctona salvaje, bellísima. Es un monte prácticamente virgen. Sí, sí, sí. Y querramos o no, el visitante siempre viene aquí todo el año. Y ese visitante se merece una carretera en condiciones, se merece tener cobertura por si se cae, por si necesita asistencia. Y quien habla de los visitantes también habla de los residentes. Yo no soy la única en vivir en el valle. Entonces, la leyenda negra tiene que desaparecer, cuida no te caigas, para acceder el paso a una mirada de admiración. Y que la única pena sea la de que en el año 2023 tengamos una infraestructura como esta desaprovechada. Vale, ¿y esta infraestructura pretendes tú rehabilitarla? Bueno, cuando digo esta, me refiero al túnel, ¿eh? Sí, no, pero yo me refiero a esto. Aquí tienes un contenedor enorme y un edificio enorme también. Sí, el edificio de la estación, que es la, como he dicho antes, 59 desde Calatayud, siendo la número 60 en Bodeguarnito y la 59 en Vega de Paz. Este edificio queremos que sea un albergue temático, de forma que todas las personas que pasen por aquí a tomar un cachajo, comer o dormir, sepan que están en lo que te acabo de decir, la estación de la línea. Y bueno, yo estoy segura que este albergue funciona solo porque no solo soy la promotora turística de este valle, sino que resido aquí. Y soy la única persona que está informando, no solo del Santander Mediterráneo, sino también de las rutas y del conocimiento del valle, ¿no? Todas estas personas que pasáis por aquí, estoy segura que os tomaréis ahí un cacharro o que alguna noche os apetecerá dormir ahí. Por desgracia, hemos intentado hacerlo con el dinero de los fondos de la asociación que he fundado, pero no hemos podido porque también es cierto que hay un tema de geopolítica importante y que no esperábamos problemas que hemos tenido que enfrentar. Y se nos ha denegado la subvención a esta cubierta. O sea, seguimos creyendo que vamos a conseguirla, hacer la cubierta, sea con una asociación o con un milagro, o con un milagro, un padrino, una madrina que puede llegar y una vez salvemos la cubierta, allá... Más que un milagro, con mucho dinero. Habremos frenado la filtración de agua, que es lo más importante, ¿no? O sea, este edificio hay que consolidarlo. Sí. El albergue es la meta, pero lo primero es consolidarlo. Sí, es restaurar toda la cubierta. Eso es, eso es. Y lo que... ¿Y qué pretendes hacer allá en el contenedor? Pues tenemos dos cosas. Hacer actividades que giran en torno a todo lo que consideramos que es de interés social, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, la comunicación no violenta, las carencias emocionales, las dependencias emocionales, todo lo que consideramos que es interesante debatirlo en una tertulia, en una charla, en un taller. Y es un espacio polivalente para este tipo de actividades. Esto sería como una educación emocional, ¿no? Un trabajo. No solo emocional, social. Socialismo. O sea, es un poco, pues, cómo nos estamos... ¿Qué sociedad estamos constituyendo, construyendo y qué tipo de relaciones estamos estableciendo? Vale, ¿y lo que tienes reconstruido ahora sería donde estás viviendo ahora? ¿Ya lo tenéis acabado? ¿O simplemente este apartado? Sí, sí, está acabado, pero siempre todo aquí está pendiente de mejoras. Ya, ahora simplemente lo tienes como vivienda personal de momento. Bueno, más que vivienda, un lugar... Un sitio donde poder estar mientras continúas con la obra. Ya. Y también para acoger las personas que vienen a colaborar, un sitio donde puede comer, donde puede dormir. ¿Y quieres decir que el voluntariado sería una opción interesante para colaborar? Sí, el voluntariado es una opción interesante que aquí ha funcionado muy bien hasta que llegó el COVID. Entonces esperamos y confiamos que con este súper reportaje recuperar el voluntariado, porque fíjate, cuando viene voluntariado, hacemos una comida en común, hacemos la tarea que hemos de hacer, puede ser un día, puede ser un mes, y las personas se van con esta historia del lugar donde han participado. Vale, y ahora cuando viene, por ejemplo, voluntariado, ¿dónde se hospeda para poder...? Pues hay varias fórmulas. En la finca, como tenemos arrendada y pagamos ahora que la finca, la estación y el almacén, se puede acampar, se puede dormir en la cama... Vale, pero no tienes un sitio donde poder acogerlos. Depende, porque hemos tenido que reestructurarlo todo, ¿no? O sea, voluntariado no es solo que cualquier persona venga aquí a aportar. Nosotros intentamos relacionarnos con personas pues amables, respetuosas, con un cierto compromiso social, y sin compromiso social, pero amables y respetuosas. Y no siempre todo tipo de voluntariado es así. Entonces, el primer voluntariado que sí recibíamos de País Vasco y Cantabria cumplía con todos estos requisitos y dormíamos dentro. Bueno, la vida te va enseñando que no todo el mundo duerme dentro. ¿Y cuántas personas estáis detrás de este proyecto? Pues somos 11 personas asociadas, cada una vive en su provincia, cada una tiene su trabajo, su forma de vida, pero estamos unidas para tirar el proyecto de la engaña adelante, porque consideramos que tanto el valle a nivel paisajístico como el ferrocarril, y sobre todo las personas que han trabajado aquí y vivido aquí, que aún esperan un homenaje, pues este conjunto merece seguir... ¿La asociación es la que tienes aquí en la camiseta? Sí, este es nuestro logotipo. ¿Quieres hacer un llamamiento al voluntariado desde aquí? Sí, claro. Bueno, si me dejas hacer varios, hago varios. El llamamiento al voluntariado, pues bueno, el voluntariado, muchas de nosotras hemos sido voluntarias, siempre es una experiencia enriquecedora, pues irás con esto, con gente que sabe convivir, que sabe compartir, ¿no? Sí, pero aquí hay que venir a trabajar, lógicamente. A compartir, porque hay gente que ha venido aquí y ha aprendido a hacer cosas. Entonces siempre es un intercambio. No me estás hablando de que necesitas ayuda para reconstruir, sino que estás hablando de otra cosa. No, hablo de lo mismo. La misma tarea puede ser pintar toda esta fachada como desbrozar la finca. De acuerdo. ¿Sabes? O sea, las tareas siempre se organizan en base. ¿Ya estáis en disposición de acoger ahora nuevamente? Siempre, siempre, sí, sí. Lo que pasa es que es lo que te decía, tenemos un filtro. Un filtro para que la convivencia sea positiva, siempre intentamos sumar. Y para ponerse en contacto con vosotros es justamente aquí. No sé si sale por aquí. No, no sale, ¿no? No sale, pero ni página web tampoco, sí. Tienes ahí un correo, ¿no? Cuidadores construyendo, ¿no? No tienes nada aquí. No, es un neutro, es un artículo neutro. Yo lo pondré aquí ahora al final de leer. Vale, te lo agradezco mucho. Mi teléfono es muy importante saber que, por favor, os comuniquéis conmigo con WhatsApp o SMS. Porque, por desgracia, el Valle sigue sin cobertura y la gente no sabe que un lugar donde no hay cobertura no ves las llamadas perdidas luego. Entonces, ¿cómo se hace con el WhatsApp? Bueno, lo puedes mirar cuando tú estás en otro lugar. El problema de una llamada es que cuando bajo no la voy a ver. O sea, que si tienen que ponerse contigo al teléfono que ponga, sería a través de WhatsApp. O SMS. O SMS. Las personas que no tienen WhatsApp o SMS de toda la vida. Simplemente que aquí no hay cobertura. Lo tenemos en cuenta, pues. Pero mucha gente me dice, ¿por qué no me has devuelto la llamada? Pues porque no entra. No llega a entrar porque no hay señal. Bueno, pues nada, yo te deseo suerte en todo eso porque lo veo. Y esperemos que venga mucha gente a contar. Muchas gracias. La gente ya viene. O sea, como te he dicho, es un valle que atrae. Si quieres te lo pinto así rapidito. La gente que viene a escalar, a practicar la técnica de búlder. Sí. La gente que viene a posetas. ¿Qué es posetas? A buscar setas. A buscar setas, vale. A buscar setas. La gente que viene a hacer avistamiento de aves. Porque la riqueza de las aves que aquí están es infinita. Las personas que hacen senderismo, ciclismo, deporte. Yo de esta parte te puedo dar fe de que el lugar es alucinante. Es fácil. Porque llevo unos cuantos días y por todos los sitios que miras está... Eso es. Es estupendo, sí. Y estos lugares, cualquier lugar requiere de cariño, ¿no? Pero que muchas veces, para que cuidemos algo, lo hemos de conocer. Y hay que ponerlo en valor. De los llamamientos que te decía el voluntario, el voluntariado, por supuesto, ¿no? De gente amable. Bueno, quizás también pierdas un llamamiento a gente que quiera aportar también como sociedad, ¿no? Claro, ahí va yo. Ahí va yo, ¿no? O sea, si te quieres asociar, yo lo voy a decir, la cuota son de 10 euros al mes. Que ni siquiera la vemos porque va al arrendamiento que pagamos a la administración pública. Entonces, el hecho de ser socio y socia no solo es ayudarnos con ese alquiler, sino el apoyo moral, ¿no? De pasar de ser 11 a ser 200, ¿no? Esto es una cosa. Hay socias que aún no han venido aquí. Inclusive tenemos el honor de tener una socia en el extranjero. Sí, sería como un cost-funding de estos, ¿no? O sea, es como... Estoy colaborando con Cruz Roja. Y ya Cruz Roja administrará, ¿sabes? Y luego, pues bueno, el free tour también, si lo podéis solicitar. Tengo el orgullo de decir que hasta hoy todo el mundo ha salido satisfecho. Porque la gente viene o sin información o con esa información negra. Bueno, negra no sería la palabra porque es peyorativa. Negativa, ¿no? Y descubre, ¿no? A través de una foto, a través de una anécdota, a través de la información que doy, que hubo otra historia. Que es de, bueno... Una cosa es siempre... Los que mandan más allá en la empresa, ¿no? ¿Qué intereses tienen los jefes supremos? Y otra cosa es la vida cotidiana de estos trabajadores aquí, ¿no? Gente que venía y resultaba que aquí tenía más servicios que de la tierra que procedía. Pero es una época de hambre y de miseria. Bueno, por eso vamos a cambiar y la nueva vida del lugar va a ser otra. Pero sí, intentamos un poco reproducir ese modelo, ¿no? De alegría, tenían un chiste para todos. Lo dejamos porque los vídeos muy largos nadie los va a dar eso. Entonces, yo creo que está. Vamos a poner la información de contacto y a ver si el vídeo lo hace enrular la gente y conseguís apoyo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Venga. Bueno, nos regresamos a la estación de Santelices, donde estamos pernozando el vídeo. Bueno, ha refrescado. Así que vamos para casa otra vez, a la estación de Santelices. Hú, húh... Hú, húh... ¡Pasa, Pasa! ¡Pasa, Pasa, Pasa! No, 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 porque no... ¡Gira! ¡Pasa! Venga. ¡Venga! ¡Pasa! 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 ¡Qué estás tan difícil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es un crack! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos de nuevo en el parking de caravanas de la estación de ferrocarril de aquí de San Felices Este es el almacén, el muelle de carga en su día Allá al fondo, arriba en las riscas, está la cruz el mirador de la cruz, que ya lo vimos ayer Aquí hay caravanas que han llegado hoy Mira, hoy ya tenemos tres caravanas, estábamos solos y la nuestra está ya, de regreso a casa El antoldito lo hemos dejado puesto, el área recreativa de niños Y ahí está nuestra furgoneta Esta es la parte posterior de la estación ¡Hogar dulce hogar! Recuerda darle al like, suscribirte y activar la campanita para recibir nuestros vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!